Gregorio Elfas está inhabilitado para ser procurador. Juristas responden. En diálogo con AWU, los juristas Ramiro Ejarano y Germán Calderón España se pronunciaron acerca de la presunta inhabilidad que tendría Gregorio Elfas para ser el próximo procurador general de la Nación, cuya argumentación ha sido basada en el artículo 44 de la Ley 136 de 1994. Para Bejarano Elfas no tiene suficiente acreditación de los 15 años en el ejercicio de la profesión que exige la Constitución para ser procurador, al considerar que los cargos que ha desempeñado no tienen que ver con asuntos jurídicos. El artículo 44 de la Ley 136 de 1994 señala que nadie puede ser elegido por más de una corporación o cargo público si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. En el caso de Elfas, él fue elegido recientemente como secretario general del Congreso por un periodo determinado, el cual está ocurriendo, advirtió. Por eso advirtió el abogado de Eranano en esta situación. Se haría lo que se llama la inelegibilidad simultánea, que quiere decir que una persona que esté en un cargo al que haya llegado por vía de elección no puede elegir para otro durante el mismo periodo, así renuncia anticipadamente. Por su parte, Germán Calderón España aseguró que las normas citadas por Bejarano no se pueden hacer extensivas al régimen de Procuraduría y del Procurador General de la Nación, ya que el régimen de conflicto de intereses, en donde se encuentran todas las clases de impedimentos, recusaciones e inhabilidades, no tienen aplicación, interpretación extensiva y se pueden volver generalizadas. Está claramente determinado por la jurisprudencia y las altas cortes que esa norma no se puede extender en el tiempo hacia otros casos, porque las inhabilidades son taxativas y expresas, por lo que si no están en la norma exclusivamente diseñada y configurada, normativamente no existen para destacar, agregó.